Estimular la creación de los jóvenes en los ámbitos socioeconómicos es uno de los reclamos de esta vanguardia en Cienfuegos. Como parte del proceso asambleario que antecedió a la plenaria 12 Congreso del municipio Cabecera, actualmente unas 523 estructuras de base transforman sus dinámicas en el funcionamiento de la organización, dando respuesta a las urgencias de sectores claves de la sociedad. No tenemos horas de salida, porque donde existe una avería van a estar todos los trabajadores atentos a sacarla y a dejar de molestar y al menos dos tiempos posibles. La presión no solamente es en el escenario de la asistencia médica, también ocurre acá en la universidad. No es solamente el médico que decide mantenerse firme a su vocación, sino el estudiante que decide mantenerse firme en que quiere ser médico, o en que quiere ser un enfermero o en que quiere ser un bienalista. Entonces eso, como decía también el otro compañero, es meritorio. Hay que hablar también de los estudiantes que se quedan, de los estudiantes que persisten, de los médicos que se quedan y los médicos que persisten. Y hay que hablar de las carencias porque no se puede negar, pero hay que hablar también de las alternativas que se han buscado, de las soluciones que hemos podido buscar. El que se acerca al hospital hoy se da cuenta de que más del 50% del Consejo de Educación del Hospital es joven, y parte de eso demuestra que estamos aquí presentes. Mi presencia, para comentar, fui también secretario del Comité de Jujo de Hacienda del Hospital, y después a funciones administrativas, bien difíciles con tanta juventud, porque no hay tarea que se resista a la juventud cubana. Experiencias comunitarias que ellos protagonizan de conjunto con varios de los organismos en el territorio, también constituyen esencias del quehacer juvenil, cuestión que debe centrarse como una de las acciones priorizadas por este gremio. Los primeros 100 jóvenes que apoyarán en la cosecha cafetalera de Cienfuegos ya forman parte de un movimiento que contribuirá a la recogida del grano en el macizo montañoso Huamuaya, una alianza de trabajo y compromiso con la dirección política de la provincia. Al encuentro asistió Ailín Álvarez García, primera secretaria del Comité Nacional de la UJC. En la asamblea se renovó el Comité Municipal de Cienfuegos y fue reelegido como su secretario a Jorge Misas Hernández. Mayelín del Sol, Notizur.